Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo sea genial. La semana pasada he decidido que paso mucho tiempo sentado, así que me he prometido levantarme tempranito y hacer un poco de deporte por las mañanas. Así que bueno, en eso estoy, ¿no? Como podéis ver, estoy súper motivado. Ahora son las 7, para mí es bastante temprano, y yo me levantaba muy tarde y precisamente en este vídeo quería hablaros sobre cómo podéis dar el máximo rendimiento a esa ilusión que todos tenemos al iniciar una nueva actividad. Hace un tiempo yo he aprendido un truco que me ha ayudado a llevar a cabo muchos proyectos, no dejarlos en el medio, así que me gustaría compartir este truquillo con vosotros. Y si os interesa, quedaros hasta el final del vídeo. ¡Empecemos! A ver, hay que tener en cuenta que nuestra motivación es un recurso muy limitado. Entonces, empezando un proyecto cuya duración es superior a un mes, ¿qué ocurre? Pues nuestra motivación inicial, ¿no? Esas ganas que tenemos al inicio, pues se acaban y el proyecto, pues básicamente no avanza, ¿no? No conseguimos resultados. Para daros un ejemplo, convertirse en profesional en un campo determinado, ¿no? Requiere tiempo. Adelgazar, ganar masa muscular, dejar de fumar. Es que hay muy pocas personas que, tras haber fumado durante varios años, pueden dejar de hacerlo en dos días, ¿verdad? Entonces, intentar usar la motivación inicial de un proyecto para terminarlo no es la opción más eficiente. Seguramente que muchos de vosotros conocéis la teoría de 10.000 horas, ¿no? Que para ser un experto en un determinado campo, pues hay que invertir por lo menos 10.000 horas. Pues yo estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Con esa teoría. Así que empezando un nuevo proyecto, debemos de aprender a gestionar nuestra motivación de manera eficaz, ¿no? Para llegar a los objetivos, ¿no? Empezando dicha actividad. Si yo quiero hacer deporte por las mañanas, ¿vale? Es mejor invertir mi motivación en adquirir el hábito de levantarme mañana temprano, ¿no? Y salir para hacer deporte. Es muchísimo más eficiente. Si yo quiero convertirme en un trader profesional, el trading se aprende como practicando, ¿no? Ejecutando. Podéis leer tantos libros, cuanto queráis, ¿vale? El trading se aprende ejecutando operaciones. Así que tener un hábito, ¿no? De sentarnos delante de las pantallas, dependiendo del tiempo que disponéis, ¿no? Una hora, dos horas, cuatro horas, ocho horas, para practicar todos los días, dos veces por semana, tres, cinco... Es mucho, sería mucho más eficiente que tirar únicamente de la motivación, ¿no? De estas ganas que tenemos al iniciar el proyecto. Así que el truquillo que os quería compartir en este vídeo es el siguiente. No malgastéis vuestra motivación. Mucho mejor invertirla desde el inicio en adquirir un hábito para ser constante en una actividad. Sin más, espero que os haya gustado este vídeo. Si os haya sido útil y queréis que haya más, pues darle el like y nos vemos en el próximo. Buen día. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!